Bueno, se estimó un incremento de un poco más del 14% para el año que viene, para el 2021, contemplando todas las áreas de trabajo del Ministerio de Gobierno, que en su 70 y tanto por ciento es el área de seguridad, y luego los registros, la Subsecretaría de Cultos, Subsecretaría de Gobierno, relaciones con la comunidad, que se incorpora para el año próximo varias áreas que tenían que ver o tienen que ver con la atención de la violencia, se concentra solamente en esa Subsecretaría, afortunadamente, porque eso va a optimizar el recurso humano y la capacidad de respuesta del Estado provincial a una problemática que el territorio de la provincia de Misiones afronta desde hace mucho tiempo, que es con políticas públicas certeras, que es la violencia doméstica, la violencia de género, la violencia hacia los menores. Creo que con el estimativo para el año que viene, estoy seguro que vamos a poder cumplir con las expectativas para seguir trabajando en esta misma línea, que tiene que ver con tecnificar las áreas que aún faltan superarse en cuanto al uso de la tecnología, incorporación de recursos humanos a la fuerza de seguridad, la capacitación de los mismos y el equipamiento de los mismos, que cada vez es más frecuente. Aportó un dato en la comisión muy interesante, ¿no? Recomendación de la ONU, 300 policías cada 100.000 habitantes, Misiones está muy por encima de esa medida. Sí, está muy bien, por eso era un dato que hay que brindar, porque muchas veces se tiene la creencia de que faltan recursos humanos, como vemos en los números estamos bien, puede ser que en muchos lugares falten, pero también tiene que ver con que el recurso humano que es de carne y hueso se enferma, se toma licencias, pero se trata de atender en general a todos por igual, a todas las reparticiones que hacen a la fuerza de seguridad, tratando ya desde hace un tiempo que la policía, y fundamentalmente la policía, esté en la calle y no en dependencias, esté cuidándonos, patrullando, con cercanía hacia la gente. Es todo un concepto que, vuelvo a decir, no es de ahora, lo tenemos ya incorporado hace un tiempo, que tiene que ver con una formación de proximidad del funcionario policial con la sociedad, no un policía de, entre comillas lo digo, de cuartel, es decir, que cuando uno tiene un problema recurre al policía, acá hay que anticiparse, hay que tratar de prevenir el delito, prevenir los hechos, el delito tiene dos componentes, que es la conducta humana y la oportunidad, la fuerza policial tiene que trabajar fuertemente y lo está haciendo, y eso es todo un cambio cultural sobre la oportunidad, para que no haya oportunidad de cometer el hecho delictivo. En esa búsqueda hay más de 800 vehículos disponibles y prevén sumar 50 motos, 100 patrulleros. Sí, antes del fin de año ya las motos ya las tenemos, las estamos terminando de equipar con el equipamiento básico para la policía y antes del fin de año, si todo sigue normal y tengamos la certeza de que vamos a tener más de 100 vehículos patrulleros para las grandes ciudades, hemos, este año, ustedes han visto y publicado la incorporación de 70 móviles, camionetas aproximadamente, se ha hecho por decisión del gobernador, una clara decisión de justicia de mucho tiempo, porque aquellas localidades más chicas, sean las primeras en recibir una camioneta a cero kilómetros, lo decía el diputado Franco en su alocución, que quizá en una ciudad no se nota tanto, pero en un pueblo, en una localidad pequeña, que nunca recibía un vehículo a cero kilómetros, sino que recibía lo que iba dejando otras ciudades, hoy recibe un vehículo a cero kilómetros para responder al llamado de algún ciudadano, que no solamente sea una cuestión delictiva, muchas veces es un llamado de asistencia sanitaria y que resuelve la policía. Por prevención y por pandemia disminuyeron los delitos, aunque usted marcó dos ítems allí, sino el robo de hierbas que creció y sumó el aumento de casos de femicidio en lo que va del año. Sí, son cuestiones en las que estamos muy atentos y se trabaja sobre eso, por eso las estadísticas son transparentes, es decir, no hay forma de responder adecuadamente si no se tienen los datos certeros. Y los delitos son multicausales, la violencia, como decía hace un ratito, está muy arraigada en la provincia y hay que trabajar desconstruyendo una sociedad que está formada, infelizmente, en tiempos pasados, desconstruyendo esa realidad, no perdiendo el temor a denunciar. Hay gente, lo decía hace tiempo con una funcionaria que tuvo alguna vez esa problemática, que hoy el Estado tiene gente muy capacitada que trabaja en eso y hay políticas públicas que por ahí no se conocen socialmente porque no son noticias que vendan, pero que se ha trabajado fuertemente para contener esas situaciones y para que la gente pueda perder el temor a denunciar sabiendo que hay alguien que del otro lado del teléfono o personalmente los va a ayudar, los va a contener y vamos a tratar entre todos, porque es una cuestión social, de, como decía, de desconstruir una sociedad cimentada sobre una estructura patriarcal que debe dar pasos hacia adelante mirando las nuevas realidades y siendo más justos.